Avance capítulo 1113, martes 21 de diciembre, Vega recurre a Bremont cuando descubre las sospechas de Durán. Punto Las sospechas sobre la posible colaboración entre Vega y Quintero mantienen Vilo a Miralles. Pese a su relación personal con Andrea, no puede pasar por alto las sospechas de su inspector jefe. Por ello, acepta la propuesta de Durán de comprobar la inocencia de Vega interrogando de nuevo a Sim. Miralles accede a ello, pero Vega se alarma cuando descubre las intenciones de Durán y busca el apoyo de Bremont. Entre tanto, el matón del instituto en el que estudia Seyler recibe una paliza, y desde la policía investigan la brutal agresión. Pero el culpable es Darío, quien ha cumplido un reto lanzado por NIMUS-23. Por otro lado, sospechando que puede estar implicado en la trama del tráfico de anabolizantes, Yolanda saca el tema a Gaby, pero él niega consumirlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!